¡Eeeeh! ¡El Chabritón! ¡Y el Chambancada! ¡Le han dado el Chambancito! Sí, pero está con sed. ¿Y el Joelito? ¿No viene a cenar? Ay, papá, el Joelito está con sus cosas. No, abuelo, le entraba una locura. Dice que todo lo malo que pasa es culpa suya. Sí. ¡Ay, hijo! ¿Pero por qué te has puesto así? Familia, no me quería perder la cena, pe. No se preocupen que con este aislamiento están protegidos, ¿eh? ¡Au! ¡Ay, por Dios! ¡No, Dios! No, no, mentira. Oye, funciona tu aislamiento, ¿eh? Ay, Poki, por favor. Bueno, ahora que están todos completos, sienta a ti, hijo. Voy a traer el pamito para servir. ¡A ver, a ver, a ver! No estamos todos completos porque falta mi gástica en cualquier momento llega. Bueno. ¡Ay, ahí está! Yo voy, yo voy. ¿Estás segura o qué? Sí, por supuesto que sí. ¡Chris! Pasa. Gracias. ¡Hola! ¡Llegó el pavo! ¿Qué tal pavazo? Oye, Tito. ¿Por qué eres así? Pídele disculpas a mi enamorado. No, Yuli. Me refería a este delicioso pollipavo recién horneado. No al crudo. No le digan así al pavo. ¡Digo! ¡A Cristóbal! ¡Ay, es que el Cristóbal ha salvado a la Yuli! Sí, sí. Mi tía tiene razón. Perdón. Gracias, Cristóbal. Fuiste todo un héroe. Es la segunda vez que arriesga la vida por Yuli. Y lo haría mil veces más. No me parece que pongan a mi sobrina como carnada. ¡Qué feo! ¡Ay, tía! Fue idea de general. ¿Estás segura? No, pero señuelo suena más bonitón. ¡Muchacho! ¡Siéntate, por favor! ¡Ya eres parte de la familia! Muchas gracias, don Silberto. Qué bueno que estés acá. ¿Cómo está Lecia? Mejorando poco a poco. Tranquilo. Ya la vas a ver. Vampirín. ¿La tradición? Ah, sí, pero no. Mínimo, tenés que exportarte con algo. Ah, un chapancito. ¿Dónde están los regalos para todos? Ya, ya. Pane con eso. No sean desubicados. Por favor, ¿ah? Si quieren ser un González, ¿es lo mínimo que tienen que hacer? Por supuesto. Yo encantado. Puede ser mi tamita con Gaspar, porque también es su primera Navidad. Te le dije. Es verdad. Dejen tranquilo a mi Gaspar, ¿ya? Sí, la verdad, ya es un poco tarde. ¿Por qué no lo llamas, Tere? Sí, sí. Cuando se trata de jamear, él siempre es el primero. En cualquier momento va a llegar, chicos. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Les dije! Llegó mi Gaspar, mi Gaspar. ¡Llegó, llegó, llegó mi Gaspar! ¡Oye! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Mi príncipe de Chocola! No, señora. Vengo a traerle solo este regalo. ¿Ah? Pero... Una firma aquí, por favor. Es mi cargo. No entiendo. Lo más importante es la fotita. Fotita de... Sí. Ahí vas arriba, por favor. ¡Muchas gracias! Pero... ¿Me permite? Sí, ve. Sí, ve. Ahora te toman foto. Sí, ve. ¡Ah! Ay, pero yo no entiendo. ¿Ah? ¿No entiendes? ¿Para Junior de su amigo Gaspar? ¿Para Mick? ¡Para Mick! ¡Yay! ¿Pero ayer por qué no vino? ¿Ah? ¿Qué falta? Estoy tan hecho al desprecio. Pero el cariño no me molestaba ni un poquito. Espectacular. Y el arroz árabe, ni qué decir. Mi Jaimito apenas pudo probarlo y tuvo que salir corriendo. A ver, Charo, dejemos que el Jimmy sea feliz. Hoy voy a encontrar con la Alessia. Ay, ese Diego Montalbán qué descarado. Aparecerse así como si nada después de todo lo que haya despreciado a mi hijo. Mi amor, acaban de apuñalar a su hija. Es lógico que esté buscando con quién ensañarse. Me parece que no estás defendiendo. El pollipavo te quedó espectacular y el arroz árabe ni qué decir. A ver. Silent, please. Les pido que en este momento se solidaricen conmigo, con lo que me está pasando. Lo dices por Gaspar. ¡Obvio! A ver, hoy era el día perfecto para que... Tú ya sabes, Charo, ¿no te parece raro? Sí, es raro que no haya venido sobre todo si ya habían quedado. ¿Quedado de qué? A ver, en este momento yo estoy odiando a los de tu especie. Así que un honroso perfil bajo no te quedaría nada mal. Voy a estar en el cuarto. Sí, mi amor, anda y espérame allí. Ay, ya, por favor, déjenme comer pan delante de los pobres. Pero, ¿mejor por qué no lo llamas y sales de dudas? ¿Qué cosa, Charo? ¿Llamarlo? ¿Humillarme de esa manera? ¿Arrastrarme por el piso? ¡No! ¡Que él me busque! ¿Pero estás segura que habían quedado que hoy era la pedida? Pero es que está clarísimo. Si ya pasaron todas las tragedias, era el momento indicado al Charo. ¿Y si él entendió otra cosa? ¿Estás diciendo que mi chico es del lento entendimiento? No, no he dicho eso. Ay, es que ya no sé qué me preocupa más. Si que él sea lenteja o que ya no quiera nada conmigo. ¡Charo! ¿Qué pasa? Me quedo chicoma el pollipado. ¿Me puedes dar un poco para consolarme? Por supuesto que sí. ¡Buena, Junior! Está bacano que te trajo Papá Noel, ¿eh? No, me lo trajo Gaspar. Ah, ¿verdad que te mandó ese regalo porque no puedo...? ¡Eres que quiera mucho cuidado con lo que vayas a decir! Cierra la boca. Pero si yo no he hecho nada. Pero estabas a punto de meter la pata. Estabas a punto de decirle que Gaspar mandó el regalo pero que no me quiere ver. ¿Gaspar ya no te quiere ver? ¿Ves? Hasta con el pensamiento metes la pata. No, criatura divina. Son cosas de adultos. Olvídate. Junior, ándate acostumbrando. Todas las mujeres son así, tronadas. Mami, ¿por qué Gaspar no te quiere ver? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día, Yuli! ¡Ahora es mi turno de descargar el pavo! ¡Boh! 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 ¡Palmas para Recuadri! Doncito, es que el pollo y pavo estaba bien riquito. Sí, sí. Ya veo, ya veo. ¡Me toca, me toca! ¡No, no, no! ¡Haz tocado, haz tocado! ¡No! ¡Pero no me demoro nada! ¡Solo tengo que descargar esto! ¡Ah, su abuelo! Dos vacenicas. Estuvo buena la producción. ¡Es que hubo muchos brindis, pues! ¡Yulicita! ¿Me puedes ayudar con esto? ¡Dongue, yo es que...! Ah, ahí está, prima. ¿Eres enfermera o no eres enfermera? Está tu prueba de fuego, pibé. ¡Ay, qué gracioso, primo! ¡Qué feo! ¡Listo! ¡No se pueden quejar! ¡Eso fue Rápido y Furioso! ¿Quién sigue? ¡Me toca a mí! ¡No, no te leyó! ¡Déjame entrar por favor! ¡No, yo llegué antes! Además, lo siento, pero en este momento yo estoy muy sensible. ¡Otien, no seas graciosa! ¡No te aproveches, ah! ¡No le hables así a tu tía Joel que está triste por lo de Gaspar! ¡Me choteó! ¡Y en Navidad! ¡Me choteó, dice! ¡Oh, tía! ¡No te hagas la víctima porque tú misma le devolviste el anillo! ¿Qué? ¡Teresa, mi papá! ¡Yo no le choteé ya! Eso no es lo que él dice. Ajá. ¡Tal vez se sintió rechazado! ¡Pero obvio pues, don Gil! ¡Si le devolvió el anillo! A ver, ustedes no me entienden, Charo. Tú sí me entiendes, ¿verdad, chica? No es esto, Tere. Ese día pasaron cosas horribles. ¡Procede! ¡Explícales todo! El matrimonio fallido de Joel, el atentado contra la vida de Alesia, fue un día marcado por la desgracia. ¡Un día marcado por la desgracia! ¡Ustedes no entienden! ¡Badulac! ¡Eso no, papito! ¿Pero y eso qué tiene que ver, ah? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Acaso Gaspar es adivino? ¿Vas a ver que a ella le van a meter cuchillo a Alesia? No, pues, pero son coincidencias. ¿Qué coincidencias? Igual pasó. Escogieron otra fecha y listo. No, no, a ver, prima. Nadie escogió nada. A Gaspar le devolvieron el anillo y punto. Ahí está. Así es. El hombre ahorró todo el año para comprar una joya hermosa. Pobrecito. Escogió la fecha precisa para adecuar su amor, ¿no? Claro. A la mujer que ama. ¿Y qué? ¿Qué le dijeron? Ay, no más juego de inglés. ¡Es que no! ¡No es así! ¡No es así! ¡Yo le dije yes! ¡Le dije sí! Sí, pero pero dijiste no. No, no, no. No le dijo no. Lo dijo todavía no. Todavía no, que sí, que no. ¡No, no! ¡No es no! ¡No debiste entregarle el anillo! De seguro se sintió rechazado. A ver, yo se lo entregué para que él me lo vuelva a dar. Ustedes no entienden nada. Yo sí te entiendo, tía. ¿Quieres escoger una fecha bonita para tu pedida de mano? También para mí está clarísimo. No sé por qué los hombres no entienden. ¡Ah! ¡No! ¡Ustedes son las que no entienden! Teresa le devolvió el anillo y punto. No hay nada más que hablar. ¿Ok? ¿Y para que un hombre entregue eso a Noel? O sea, tiene que pensarlo, ¿sí o no? ¡Obvio! Y encima se lo devuelven. ¡No! ¡Rechazo, rechazo! ¡Sailen! ¡Sailen, please! ¡Escúchenme una cosa! Ustedes no entienden nada. Acá las mujeres sí me comprenden. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos ala en la mente y volamos. En cambio ustedes... Ustedes son unos básicos. Esa es la verdad de la milonga. Bueno, tía. Pues da la casualidad que Gaspar es hombre. Ahí está. Así que básicos o no, ahí está. Se sintió rechazado. ¿Sí o no? Ahí está. Y para confirmar eso, mandó el regalo para el Junior y no se apareció. ¿Así? ¿No se apareció? Bueno, eso sí es verdad, tía. Por supuesto que son un poquito más claras. ¿Tú también? ¡Traición! ¡Traición! A ver... A mí me gustan los hombres detallistas. Ah, cualquiera avisa, ¿no? Ya, ¿ahora sí me pasas el pan? No te pasó nada. No, no. En tus manos. Bestia. Tranquilo. No entendés, básico. No, le dije bestia. Bestia. Ya, ya. Ven cambiar el tema. ¿Cómo te fue con Alesia? ¿Ya está mejor? Sí, sí está mejor, mamá. Sí, sí. Todavía no le dan de alta porque sí hay una observación, pero ya pronto será. Ay, qué bueno. La verdad que nos asustó que el mismo Diego Montalbán viniera hasta aquí a buscarte. Pensé que era para despedirse. No, no, mamá. No pienses eso, ¿sí? Solo quería verme porque... Porque quería estar contigo. No. Sí, sí. Quería agradecerme. Supongo que Cristóbal o alguien más le dijo que yo estuve con ella todo el tiempo y quería darme las gracias. Eso es todo. Eso es todo. No hemos vuelto si eso te preguntas. No, no, no. Yo no me pregunto ni me respondo. No digo nada. No, tú nunca dices nada más. Nada más. Entonces... Entonces, ¿qué? No me vas a contar. Pero no hay nada que contar, pues, mamá. Bueno. Cuando se decidan a contármelo, me avisas. Ya, está bien. Si es que pasa, te contaré. Muy bien. Bueno, ahora tenemos bastante con el rollo de la tía Teri. Ay, no. Hijo, ni lo digas. De ese tema no se habla. Miren, todos ustedes están equivocados. En cualquier momento, mi gaspi va a aparecer y me va a dar la fecha para nuestra re-pedida. Suerte, tía. A ver si quiere también. Mira, tú cállate la boca ya. En este momento, yo lo voy a llamar a mi gaspi. Estoy segura que en 3, 2, 1, me va a contestar. Caramba. ¿Sabrás he visto? ¿Aló? Pero... ¿Qué pasa? No me contesta. Ahí está, Pe. ¿No te digo? Ahí está bloqueado. Seguro tú le has metido ideas en la cabeza. Porque esto es un malentendido. Llámalo. Llámalo y dile que hable conmigo. Pues nada que me digo. Yo no tengo nada que ver con sus problemas. Llámalo en este momento. ¿Ecaso tú quieres tener un empleado que ande deprimido? ¡Va a meter la pata! Llámalo. Tienes toda la razón. Llámalo en este por ese instante. Lo voy a llamar, lo voy a llamar. Muy bien. Voy a llamar. Pero si no quiero hablar contigo, ya no es mi culpa. ¡Ay sí, ay sí! Ya, a ver... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Tampoco me contesta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!